FBI, muestra las manos ¿Estás bien? Sí, solo estoy algo nervioso Pues, te ves muy guapo Es solo que no quiero arruinarlo Te has preparado durante seis meses para esta reunión Lo lograrás Una pregunta, ¿a quién ama papá? A mí ¿A quién ama? A mí, a mí Exacto, papá va a hacer algo de dinero Qué asco Señor Sawyer, ¿su familia la está pasando bien? Mucho, están sorprendidos de que nos hayan dado todo el piso Después de haber evaluado la seguridad, ¿qué piensa del edificio? Con todo respeto, es un vigilante sobrevalorado Por favor La Perla es la estructura más alta y avanzada del mundo Han construido una ciudad vertical Y eso también implica todos los desafíos de seguridad que se me pueden ocurrir Creímos que este piso estaba vacío Yo igual No solo están aquí adentro También están atrapados a 240 pisos de altura Nadie sabe realmente lo que pasaría si algo sale mal Pero yo solo soy un vigilante sobrevalorado, así que... ¿Qué puedo saber yo? ¿Qué está pasando? El piso 96 se incendia Estaremos bien, te lo prometo No, 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 no ¡Papi! Dime cuánto amas a tu familia Si queremos salir de aquí, debe decirme la verdad Eligieron este edificio por una sola razón Mi familia es lo único que me importa en este momento No, 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 no No, 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 no